Bueno, vamos a platicar con el licenciado Gustavo Arballo, ya está vía telefónica, dijo no, él es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, tenemos pocos minutitos, tenemos dos entrevistas pendientes, don Gustavo, pero no le queríamos quedar mal, mañana continuamos con el tema, pero pues este anuncio interesante que el Infonavit incrementa, ya lo platicábamos con el licenciado David Penchín en este espacio hace unas semanas, incrementa el monto de sus créditos hipotecarios, ahora está en posibilidades de prestar hasta un millón seiscientos mil pesos a un plazo de treinta años. ¿De qué manera, licenciado Arballo, favorece a los derechohabientes y a la industria de la construcción, que bueno, ha recibido impulso importante sobre todo para el mediano y pequeño en esta administración? Bueno, efectivamente creo que esto le da no nada más certidumbre a una política de vivienda que me ha quedado claro en la administración del presidente Peña Nieto se está viviendo. Y esta certidumbre trae como consecuencia el que en el tema económico, además del beneficio del derecho habiente, se pueda seguir dando con el beneficio que eso significa, sobre todo ahorita en estos tiempos que tanto lo necesitamos como país, que el motor de la economía, como es la construcción de vivienda, se siga dando. Y eso también seguramente nos va a traer la seguridad de conservar empleos o de generar empleos adicionales con este incremento de casi un setenta por ciento en los diferentes segmentos para llegar hasta, como bien se dijo, casi como un millón seiscientos como tope máximo. ¿Hay un programa conjunto entre Infonavit y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción? Finalmente las trescientos cincuenta mil viviendas como meta en el año se tienen que construir por diferentes empresas de todos los tamaños, pero esto también beneficia a un segmento que es la columna vertebral en la economía de México y seguramente de muchos países, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, las pymes. Entonces esto abre oportunidad y entonces al final de cuentas la construcción tiene que hacerse de todas las viviendas por este tipo de empresas. Entonces yo diría que ese es el compromiso que hemos asumido, pero que además iríamos de la mano, no nada más en la construcción, sino en todo el proceso que significa la vivienda, como es la promoción, el desarrollo, comercialización, etcétera. Bien, licenciado, bueno, tenemos pocos minutos, ¿cuál sería su mensaje para derechohabientes de Infonavit? Por un lado que se conozca perfectamente bien estas características que permitirán desplazar vivienda en todo el país, sobre todo en ciudades donde el costo del principal insumo, que es la tierra, se ha venido incrementando por obvias razones, como es inclusive en la Ciudad de México. Entonces esto significa la posibilidad de potencializar la construcción y venta, colocación de vivienda en este tipo de lugares donde ya se estaba convirtiendo un serio problema. El que se conozca de parte de los derechohabientes, pero el que también lo difundamos entre las empresas, constructoras, promotoras y desarrolladoras, me parece sumamente importante para que este tren de la vivienda no se detenga. Bueno, y también destacar rápidamente la obligación que ya imponen las autoridades, y yo no sé si la Cámara también, a los constructores, para que ofrezcan una vivienda digna. Y bueno, pues traigo a colación también el famoso cuarto rosa que atinadamente ha propuesto la secretaria Rosario Robles. Con un beneficio social, el tener vivienda de un mínimo de metros cuadrados, lo que en otros años como política se dijo, lo que hace falta es vivienda y hay que hacerla aunque sean en esos espacios reducidos. Qué bueno que se modificó la política porque esto trae problemas sociales. El tener mayores metros precisamente para tener una vivienda digna, con calidad, y además el programa adicional que encabeza la CEATO, que es el cuarto adicional o cuarto rosa, que permite una mejor habitabilidad. Bueno, pues ahí está este aumento de créditos por parte del Infonavit, hasta un millón seiscientos cuatro mil, de lo cual ya platicamos en este espacio con el doctor David Penchina, pero el apoyo también que da la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y bueno, rápidamente vamos a... ¡Suscríbete al canal!